¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te invito! ¡Raca! ¡Con menos! Les preparé unas deliciosas botanitas a Sammy, a Davicito, a Suri. Es manzana verde con crema de cacahuate. Les fascina, así que ahorita les voy a hablar para que se vengan a comer sus platillitos deliciosos. ¡Les preparé algo, chicos! Andan acá afuera, miren. El Suri no se malpasa, amigas. Él siempre anda tomando algo, trae su casco porque... ¿Dónde está tu bicicleta? A ver, dígame. ¿Te sigo? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, la dejaste así! Andan jugando aquí con Davicito. Les digo que está bien que salgan ahorita que está el solecito. Tenemos un día bien soleadito. Y también nosotros fuimos, fuimos trabajando, fuimos ocupados. ¿Estaban trabajando? Ajá. Fuimos ocupados. Ajá. Y se salieron aquí a que les dé el airecito porque había estado lloviendo todos los días. Y ahorita que está el solecito, hay que aprovechar. Miren qué bonito se ve el día hoy. Solecito brillante. Resplandeciente. De mí ahí, hay flores, viven ahí. Estas son mis flores que corta Suri. Siempre que me dan flores, estas son las... Estas son las flores, ¿verdad Suri? Sí, yo siempre les doy a ti. ¡Oh, gracias mi bebé! Ok, vamos allá adentro para que comas tu manzana, te laves las manos y te comas tu manzana. Tanto hay muchas flores ahí. Hay muchas, ¿verdad? Y sí, miren, hay una ahí, otra ahí, por allá, por allá, todo lo amarillito. Salieron florecitas. Mande. Ah, mira el gorro de Davicito, todavía anda de Navidad. Ok, Davicito, ¿quieres peanut butter? Ajá. ¿Con manzana? Ok, vamos allá adentro pues. Ahí déjala por el momento y ahorita la guardas, ya que coman la manzana. Vamos para que se laven las manos. Están ricos. ¿Están ricos? Ajá. ¿Les gusta? Ajá. Es una pan de gelina con apple. Ajá. Es manzana con crema de cacahuate. Súper delicioso y saludable. Amigos de Dizu. ¿Y no por qué te hace guante, no por qué? Sí, porque tiene proteína, es crema de cacahuate, el cacahuate es saludable. Así que si te hace grande, estamos en contra del sol y se ve todo oscuro, ¿verdad? Esto te hace guante y esto te hace guante. Sí, todo te hace grande, Súper, así que acabatelo, ¿ok? Ok, pero ¿dónde tiene mi camina de cacahuate? ¿Quieres que te ponga un programa? Miren, aquí está una foto de Sammy con sus amiguitos. ¿Iban en un viaje o en la escuela estamos? Viajando. ¿En el bus? Ajá. ¿En el autobús? Yo también fui en el bus. ¿Tú también, verdad? Sí. Fueses a un viaje de excursión con tu maestra y tus amiguitos. También David. También David. ¿También Davidito? Bueno, todos, los tres. Y todavía no he quitado mi esfera. Miren, ya las voy a quitar. Las de la otra mesa ya están, ya no hay nada. Ya voy quitando poco a poco, pero digo, enero todavía es parte de. Así que ya, ya después de enero quito todo. Ok, pueden cruzar, chicos, el coro. Corrales. ¡Mucho! Venimos llegando al parque. Me los traje a ejercitar un ratito aquí a mis jugadores. Que saquen toda la adrenalina que llevan dentro. Y a distraerse un ratito aquí en el parquecito. Como pueden ver, está solito. No hay nadie, nadie, nadie. Vamos a ser los únicos por este rumbo. Ok. Aquí, miren, soy la cargadora oficial. Ahora sí, son todo tuyo los juegos, Uri. O sí, ¿qué sentiste? Se parece como un ratito, pero no. Oh. Hola, amigas, muy buenos días. Bueno, más bien, muy buenas tardes. Bienvenidas nuevamente a un video más. Yo ando por aquí, vine con los niños al parquecito. Esta mañana no les había dado la cara. Me metí a dar un baño, anduve haciendo... Ay, acá me habla Zuri. Anduve haciendo cosas ahí en la casa, como limpiando. Lo de siempre, ¿verdad? Recogiendo, aspirando, lavando ropa de estos hermosotes. Y hasta ahorita, me acabo de dar un baño. Normalmente me ven en esta situación. Cuando vengo recién bañada. Y me gusta que se seque mi cabello al aire libre, al natural. Lo bueno es que no hay nadie aquí en el parque, ¿verdad? Nadie más que a ustedes. Estoy espantando. Y me gusta que se seque al natural para no utilizar la secadora de pelo. Así si me plancho el cabello, ya no está tan maltratado, ¿verdad? Como si utilizo la secadora y aparte la plancha. Normalmente trato de no plancharme tanto el cabello. Porque se maltrata mucho, se reseca, se hace bien feo. Y cuando siento que ya se está empezando a maltratar, paro. Aquí estoy, miren, de mecedora de este guapetón. De este hermoso. Miren, ¿cuántos besos les manda Zuri? Besito, besito. Besito, besito. Nos traje a sacar la adrenalina, porque si no, no me los aguanto durante el día. Está bien fresquecito, ¿verdad que sí? Está bien frío, amigas. Yo ando como viejita acá, miren, bien, bien tapadita. Lo más que se puede tapar. Y por allá anda Sammy y Davidcito. Andan jugando fútbol. Me gusta que saquen toda la adrenalina a estos muchachonas. Acaba de llegar gente por allá, miren. Miren, 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 miren. Miren la muchacha, no trae suéter. Wow, y hace muchísimo frío. Aquí anda Davidcito. Y ya venimos de regreso a casa. Como pueden ver, ya está bien tarde. Ya me cansé también. ¿Te cansaste? Sacaste toda tu energía, Davidcito. Y ya venimos de regreso. Vente. Por acá andan los otros muchachones. Tenemos una linda tarde y súper fría, por cierto. Hola chicas, muy buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Espero que estén súper bien. Nosotros por aquí iniciando este vlog. Ya ayer no continué. Ayer es sabadito. Porque se me hizo tarde. Anduvimos un poco ocupada aquí con los muchachones. Y ahorita, ¿dónde venimos llegando, chicos? Venimos saliendo de la iglesia. Y hoy los uniformé a mis azulitos. Tienen mucha hambre, dicen. Pobrecitos. Y bueno, ahorita vamos a entrar al tenis. Tienen mucho, mucho, mucho hambre. Oh, mi bebé. Hoy se tardó un poquito el servicio. Y... Y Suri dice que tiene mucha hambre. Se le acabó su lunch que llevaba... Que llevaba para la iglesia. Se comió sus yogures y eso. Y dice que... Que tiene mucha hambre. Así que hoy mi esposo nos trajo al tenis. Porque es el lugar favorito de ellos. Así que venimos ahorita llegando por aquí. ¿Vas a caminar en la roca? ¿Te gusta el tenis, Suri? Miren, el lugar favorito aquí de los muchachos. De mis muchachos guapos. Cuidado, Suri. No te vayas a caer, mi hermoso. No te vayas a caer, mi hermoso. No te vayas a caer. 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 ¿Qué vas a pedir, Suri? Spaghetti. Spaghetti. ¿Y qué vas a agarrar de aquí? Con... Con... Con plátano. ¿Con plátano? Oh, muy bien. Y pues con... Pues con... Más plátano. Con más plátano. Ok. Ok. ¿Y tú, Sammy? ¿Cuál vas a pedir? Yo voy a pedir... Um... Macaroni and cheese. Macaroni and cheese? Ajá. Ok. ¿Y qué vas a pedir al lado? Grapes. Ok. Grapes. Alex. Grapes? Ajá. Ok. Mi amigo de YouTube. Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira... Ah, cuando yo me sentí... ¡Oh, sí! este es el menú de los niños pueden pedir cheeseburger, chicken nugget, spaghetti, pizza, palitos de pollito, grill. Miren ya tiene escogiendo el postre mi bebe. Quiere postre. Quiero este para los de una familia. ¿Quieres algo de entrada? ¿Y tú me da visito a qué vas a pedir? Pancakes. Pancakes? Ajá, with. With? Yo quiero... Banana? Ok. Goldfish? Ajá. Goldfish, ok. Tiene este para toda la familia. Ok. Y yo no sé qué voy a pedir todavía. Ok. Préstame el menú. Dile papi cualquiera sea en su menú. Ok. Y yo voy a pedir... Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Dice Uri. Amigos de YouTube. Amigos de YouTube. Ok, yo no sé qué voy a pedir. Voy a ver, voy a escoger. Hoy cada quien pidió su gustito, ¿verdad, Sonny? ¿Qué pediste tú de tomar? Jugo de naranja, orange juice. ¿Y tú, Sammy? Agua. ¡Wow, Sammy! ¡Good! ¿Y tú me da besito? Leche. Leche. Y yo pedí un agüita también. Siempre pido agua. Un agüita de YouTube. Un chute hace cuando es gordo. Te ayuda a tu defensa, Surya. A tu defensa de que no te dé gripe y todas esas cosas. Te hace bien. Si tomas mucho, sí te hace gordo. Pero un vasito no pasa nada. Así que provechito. Ya llegó nuestro platillo de entrada. Y miren aquí, hay alguien bien apresurado a probarlo. ¡Reko! Un platito. Quesosito. Super guay, David. Un platito. Un platito para mi Sury. Un platito para mi Sammy. ¡Quesosísimo! Este es el que siempre le gusta pedir a Sammy cuando venimos a comer. Los palitos de queso, las bolitas de carne o de albóndigas parecen. Y los panes de ajo. Un super deli, deli. Ya llegó mi platito. Y como saben, ahora sí estoy guardando la línea. Me estoy cuidando. Pedí nada más un salmón. Broccoli. Y este, ¿cómo se llama este? No lo sé. Trae como quinoa, no recuerdo cómo se llama. Está como estilo integral. Pero trae pocas calorías este platillo. Así que lo pedí. Y Sury, pues obviamente él no, nada de cuidarse. ¿Qué pediste, Sury? Peguéli con esta. Con banana, con plátano. Y su orange juice, claro. Y salimos con muchísima hambre de la iglesia. Así que a comer, a devorar todo. Bueno, estos niños no perdonan nada de volada. Se terminó la comida de entre que trajeron al platillo. Se lo devoraron bien rápido. Miren, aquí está Davidcito. Él pidió unos pancakes con huevito, tocino, salchicha. Y ya le está avanzando mi bebecito. Me gustan esos pancakes y eso. ¿Te gustan? Está rico, ¿verdad? Y... Y mi esposo me dio un omelette. Un omelette. No sé de qué. Creo que tiene vegetales. Relleno de vegetales y carnes. Y bueno, esta fue nuestra selección de este día. Mami, está muy fuerte. No, no está. Oh, ¿está calientita? Sí. Ahorita se va a enfriar un poquito. Miren, a Somi les fascina el mac and cheese. De aquí está bien rico, la verdad. Y miren qué deliciosas se ven esas uvas bien fresquecitas, Somi. Ay, qué rico. Provechito. Los bigotes de Somi. Se le sale el espagueti a Somi. Y ya se va a mirar tu espagueti, Somi. Ay, qué rico, Somi. Bueno, vamos a disfrutar de estos alimentos. Provechitos se están comiendo, amigos. Y, amigas, por aquí vamos a comer. Yo agarré un sende. Y ya no agarré nada. No, no puede. No puede porque no son los espagueti. No es seguro. No, no es seguro. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cheese, David! ¡Cheese! 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 ¡Let's go!